Mú venció a Máscara de la Muerte y a Frodita, que resucitaron de los infiernos como agentes de Hades. Pero la batalla no ha terminado. Nuevos soldados del mal se enfrentan a Mú de Aries. Máscara de la Muerte y a Frodita no son los únicos que han venido buscando la cabeza de Atena. ¿Qué es esto? ¿Más sirvientes de Hades? Pero ya he sentido esto antes. Este cosmos. ¿Conozco a esta gente? Saga, Camus, Shura. Nunca pensé que caerían en el engaño de Hades. ¿Cómo pueden darle la espalda a Atena? ¡Así es! ¡Muévete, Mu! Protejo el Templo de Aries de todos los invasores. Si te niegas a hacerte a un lado, usaré la fuerza. ¿Cómo? ¿Un general de Hades? ¡Desaparece de mi vista o vuele de una vez! ¡Al luchar! ¡Shura! ¿Por qué haces esto? ¡Basta de charla! ¡Prepárate, Mu! ¡Esa espada simboliza tu lealtad a Atena! No tengo nada que decir, salvo que mataré a quien se cruce en mi camino. ¡Es la última vez que te lo advierto! ¡Déjanos pasar! Tendrán que pasar por encima de mi cadáver. ¡Sie pena se pierda! ¡Toma eso! Primero Máscara de la Muerte y Afrodita. Y ahora me cuesta creer que estés complicando las cosas. ¡Toma eso! Juré proteger a Atena. No los dejaré pasar. ¡Se rindieron ante Hades! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué ánimo! ¡Ya! ¡Sí! ¡Tú te lo buscaste! ¡Te gustó esquivar ese ataque, ¿verdad? Pero la última vez no será tan sencillo. ¡Vaya! ¡Realmente impresionante! ¡Extinción de estrellas! ¡Destanza en paz! ¡Genador! ¡Tú espíritu está llorando lágrimas de sangre! ¡No! ¡No pueden pasar! ¡No permitas que Mu derrame tu sangre! ¡Me ocuparé de él ahora! ¡Camus! ¡Tú y yo no vamos a luchar! ¡La misión de los caballeros! ¡Me queda muy poco tiempo! ¡A luchar! ¡Camus! ¡No me tomas! ¡A esto que tú también! ¡Me ataque! ¡Te congelará y dormirás para siempre! ¡Estás sometido a una gran presión! ¡Puedo verlo! ¡No tienes mucho más! ¿Qué ofrecer? ¿Sabes que nunca me rendiré? ¿Verdad? ¡Ni aunque me arranquen todos los miembros! ¡Mur! ¡Ejecución a... Todos saben lo poderosa que eres Pero no tienes ninguna posibilidad de derrotarlos! ¡Ejecución a... No se trata de posibilidades! ¡Yo nunca me rindo! ¡Ejecución a... No pondrá ni un solo pie En el Templo de Aries! ¡Ejecución a... ¡Ejecución a... ¡Ejecución a... ¡Ejecución a... ¡Revolución de Estrella! ¡Extinción de Estrella! Espero que conserves parte de tu alma, Camus Solo hago lo que tengo que hacer ¡Toma esto! Lo que quieres decir... ...es traicionar a Atena ¿Verdad? ¡Toma esto! ¡Toma de hielo! ¡Nocao! ¡Ganador! Tu espíritu ¡Basta, Camus! Mu nunca admitirá su derrota ¡Es demasiado orgulloso! Deja que lo entierre con rapidez Solo eso haré ¿Saga? ¡Tú no! Espera ¿Está... ¿Llorando? Sus almas... Están llorando Saga... Está llorando Y no solo Saga Camus y Shura también Están llorando Lágrimas de sangre Sí, lo noto Entonces... ¿Por qué... Están haciendo esto? ¡Prepárate! ¡Mu! Saga, ya es suficiente Paralicé a Mu ¿Qué... ¿Qué es esto? No puedo... Moverme Yo le daré el golpe de gracia Y ahora... ¡Acaben con Atena! Asegúrense de hacerlo en menos de 12 horas Traigan la cabeza de Atena ¿Entendido? Sí Será como dices, mi señor No ¡Espera! ¡Saga! 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 ¡Saga!